Es beautiful, Sudamerican Travel Ilusionado, espero tu llegada Aviones locos, me ponen muy ansioso En cuatro días, conocerás a un cholo Un cholo terco, que vive por tus ojos Y tomaremos un vuelo, llegar a Cusco y Urbambá Tomar compasas de chicha, y regalarte muchas flores de papá Para tu visión de un universo, y lo comparto contigo Si cures chachando poca, en Puno vive la magia del amor La magia del amor Y muy cansados, caminaremos juntos Hasta la cima, latiendo corazones En cuatro días, un dulce de huevo Y tus caricias, sabor limón Y llegaremos a Juli Cargando nuestras paletas Pasaremos la frontera Con mi amigo Juan Pablo de la Paz En Santa Cruz el muchacho Dirá que somos hermanos Y tomarás otro vuelo A Rodondópolis te quitas corazón Viejitas corazón Y tomaremos un vuelo, llegar a Cusco y Urbambá Tomar copasas de chicha, y regalarte muchas flores de papá Si cures chachando poca, en Puno vive la magia del amor Y lo comparto contigo, en Puno vive la magia del amor Y tomaremos un vuelo, llegar a Cusco y Urbambá Tomar copasas de chicha, y regalarte muchas flores de papá Machificio de un universo Y lo comparto contigo, en Puno vive la magia del amor La magia del amor La magia del amor Y es la magia del amor Y es la magia del amor Ya te lo acabas con el amor En Puno vive la magia del amor Ya te lo acabas con el amor ¡Muchas gracias! Gracias.